Vamos a comenzar la última sesión antes de la comida. Va a cargo de Rosana, que nos va a hablar de gestión de servicios con equipos distribuidos. Buenos días, buenas tardes casi. Cuando mi jefe me pidió que le acompañara en la visita a Extremadura para participar en este evento que hacéis cada año, del Extremadura Digital Day, pues me pidió que pensara en algo para hacer una ponencia. Y yo soy una persona que no soy de hacer ponencias ni hablar, y soy más de gestión y de intentar aplicar en proyectos y en servicios metodologías. Y pensé que era una buena idea explicaros cómo hemos evolucionado en nuestro centro, en nuestra área dentro de Workline, que es el Mobile Competence Center, desde proyectos donde no usábamos nada de Agile, a proyectos complejos que incluyen un servicio con diferentes equipos, algunos de ellos distribuidos, y cómo hemos ido adaptando diferentes escenarios para hacer una metodología que nos sirva para este tipo de cosas. Bueno, nosotros, yo trabajo en el centro de competencias de movilidad, tenemos gente en tres sedes, una de ellas es aquí en Cáceres, donde abrimos el año pasado, ahora ya somos 20 personas y estamos en crecimiento, buscando gente, ¿vale? Y tenemos equipos de proyectos donde tenemos diferentes perfiles de gente en un mismo proyecto en diferentes sedes. Cáceres ya está en diferentes proyectos en todas las áreas en las que participamos. En nuestra área tenemos diferentes grupos basados un poco en la funcionalidad en las que trabajamos. Yo estoy más en la parte de e-commerce, que tenemos una solución que implantamos a clientes, es una solución compleja y la implantamos a clientes de cierta envergadura y después la operamos en modelos software a service, haciendo la operación completa desde hosting a evolucionarla y a mantenerla en todo su aspecto. Esto, pues, es complejo para aplicar metodologías Agile. Entonces, un poco cómo empezamos y dónde estamos. Los equipos siempre nos han demandado de poder trabajar en metodologías Agile porque para ellos es mucho más fácil, se autogestionan y les gusta mucho trabajar en ello. Pero esto va un poco en las compañías, no están habituadas a trabajar en esto y los clientes empiezan ahora, pero todavía tienen reticencias. Entonces, tal como nosotros estábamos organizados, que ya estamos organizados en equipos que estaban agrupados por skills y ya tenían su responsable que gestiona su formación, gestiona sus maneras de trabajar para que en todos los proyectos pudiéramos trabajar igual, ya teníamos un poco la semilla para poder avanzar en las metodologías Agile. Entonces, ya teníamos nuestro equipo en su momento de Projects Manager que han evolucionado a Scrum Masters, Product Owners, nuestro equipo de trabajadores backend, frontend, expertos en Android, iOS. Una cosa que era novedosa, estoy hablando de hace años, teníamos un equipo de testing que daba servicio a todos los proyectos con sus herramientas y su manera y metodología de trabajo. Y también teníamos un equipo de diseñadores y de usabilidad que ayudaban tanto en preventa, en concepción como en proyectos. Esto nos hizo que pudiéramos empezar a trabajar en Agile de una manera natural. Entonces, empezamos ya a definir las figuras del Scrum Master para coordinar las entregas, armonizar y asegurar que seguíamos las metodologías. El analista de negocio, Product Owner, que en nuestro caso, como nosotros al final damos servicio a clientes, nunca tiene el poder de ser un Product Owner y le hemos llamado Proxy Product Owner porque la decisión final siempre es del cliente, de cómo va a avanzar y qué se va a hacer. Y los equipos básicos de desarrollo con todas sus posibilidades y en función del proyecto podrían ser mayores o menores. Esto es historia. Hemos ido avanzando y en nuestro centro de competencias, basado un poco en la funcionalidad y el expertise por áreas, hemos dividido en dos tribus, la gente que se dedica más al sector de movilidad y la gente que se dedica más al sector de e-commerce, cada uno con unos skills diferentes. Estas tribus también están en vertical con sus separaciones por skill, pues desarrolladores de un tipo, QAs, todo. Y al final, armonizado con una persona que asegura que en cada uno de estos grupos pues se sigue una metodología común en cuanto a herramientas de desarrollo, en cuanto a formación, en cuanto a skills, para asegurar que todos los proyectos van a tener unos perfiles de cada uno de estos chapters del mismo nivel. En diferente y menor o menor, mayor o menor seniority, pero del mismo nivel. Entonces, ¿qué es básico para tener esto? Dotarnos de herramientas. Para cada uno de estos grupos de skills, pues intentamos buscar un conjunto de herramientas que armonizara a todos los perfiles de este skill. En el tema, por ejemplo, de conceptualización de diseño y usabilidad, pues trabajamos con InVision, que nos ayuda a hacer que el cliente entienda lo que le estamos, cómo le estamos definiendo las historias y cómo va a ser la funcionalidad en herramientas de Adobe, de prototipaje, para ayudar a detectar de manera temprana la funcionalidad en herramientas de desarrollo. Es básico que todo el mundo, al ser equipos complejos, trabaje con herramientas de control de código, integración continua, herramientas de calidad que validen los desarrollos hechos. A veces hacemos la programación doble, que la gente revise unos a otros. Y bueno, y ya especialidades en Android y iOS con sus herramientas específicas. Y en el caso del test, que para nosotros es una parte muy esencial de todo nuestro grupo, tienen unas herramientas muy específicas y tenemos gente certificada en este tema para hacer todos los test case relacionados con las historias de usuarios, toda la parte de automatización con Cucumber, con Robots, toda la parte de pruebas de rendimiento, herramientas para modelar flujos. Bueno, hay un conjunto importante de cosas. Además, también tenemos un conjunto de herramientas para dar soporte y mantenimiento a la gestión del servicio, que os explicaré un poco cómo lo vemos. Es importante, además, como herramientas para poder hacer que los equipos trabajen de manera conjunta, herramientas como el Jira, que nos permite tener un repositorio común y herramientas para gestionar los dashboards en remoto y de manera compartida, herramientas como Skype o Circuit para generar salas virtuales, para trabajar diferentes temas, o también, pues yo que sé, mails, herramientas para formación, para que la gente pueda evolucionar en sus skills. Todo este conjunto de herramientas nos permite tener unos skills y grupos de gente con unos skills para poder acometer de manera importante los proyectos en Agile. Aquí, cuando entramos en el modelo servicio, ya no estamos trabajando en un modelo de, hago un desarrollo, lo entrego y ya está, me olvido. Los proyectos que normalmente trabaja Workline son proyectos en los que hacemos una gestión integral, entregamos un proyecto y después lo operamos. Hacemos una fase de construcción, una fase de implantación y operación con todo su mantenimiento. Esto hace que tengamos que coexistir a la vez con tareas de nuevos proyectos para incluir en el servicio, evolutivos mayores, evolutivos menores, mantenimientos adaptativos, correctivos, evolución tecnológica y todo esto dentro del ámbito de la gestión del servicio, con el componente añadido de innovación, porque Workline lo que intenta es en todos los servicios incluir workshops de innovación para que el cliente pueda ver otros tracks para incluir en el propio servicio. Tenemos dos modelos de trabajo en los clientes. Un primer modelo que se basa en trabajar en base a una capacidad que nos demandan los clientes, que en este modelo el cliente nos dice pues quiero tanta gente para trabajar para mi servicio y es un equipo multidisciplinar que el cliente define. Entonces hay una revisión de la capacidad a tres meses vista para ver cómo tenemos que incrementar o decrementar este equipo para ir evolucionando con la capacidad que el cliente nos pide. Además de este modelo en el cual para nosotros es más fácil porque de alguna manera es el cliente el que tiene la responsabilidad de decir cuánto quiere y de proveernos del trabajo necesario para que nosotros no estemos parados. Nosotros le ayudamos en todo eso. Hay otro modelo que tenemos en otros clientes que es al revés. El cliente no es tan maduro en Agile y en este tipo de metodologías y lo que quiere es trabajar en base de alguna manera a trabajo aceptado. Esto implica mucha más gestión y mucho más control del cambio y todo esto. Y lo que tenemos que asegurar es que tenemos un backlog aceptado con carga de trabajo suficiente como para tener tres meses el equipo, que es mucho más complicado. Y entonces el incremento y decremento del equipo se basa en la carga de trabajo de este backlog. Y esto al final pues tiene sus cosas porque llegas a trabajar con cosas no aceptadas, porque es difícil llegar a esta finura. Pero bueno, son modelos que uno está más evolucionado hacia las metodologías Agile que el otro, pero que existen. ¿Qué cosas y particularidades hemos tenido que adaptar para la gestión de servicios, no proyectos? Tenemos que combinar nuevos desarrollos con gestión incidental y mantenimiento preventivo. Esto al final, ¿cómo lo hemos solucionado? Hemos identificado y hemos definido un equipo que trabaja en la parte incidental con tableros Kanban. ¿Qué pasa? Que a la gente no le gusta, le gusta más hacer nuevos desarrollos y todo esto. Y lo que hacemos es, vale, es un sitio donde se aprende mucho porque te llegan incidencias de un servicio que es muy complejo y al final es donde más aprendes. Pues hemos hecho un equipo especial que trabaja con tablero Kanban, pero que lo rotamos en cada sprint para que nadie se considere el paria del equipo, que solo hago incidencias. Y estos participan en todas las liturgias del Scrum como el resto y saben un poco también cómo va. Y el resto de equipo que trabaja o en proyecto o en evolutivo grande o pequeño, pues trabaja con tableros Scrum y con sprints de dos semanas. ¿Y qué tenemos que tener claro? Que nos tenemos que adaptar a la situación. En un proyecto en producción que tienes diferentes, sobre todo tenemos muchos proyectos en el sector de banca o en el sector de 24x7 e-commerce, pues si hay una incidencia grave, pues igual tenemos que balancear estos equipos y coger gente de un equipo y ponerla a ver si podemos solucionar los problemas que hemos tenido puntuales en otra. Y esto hace que tengamos que ser flexibles y en algunos momentos hacer cambios en prioridades y en sprints ya iniciados, que esto a los equipos no les gusta nada. ¿Para qué os voy a contar? Que me cambies lo que ya habíamos hecho. Entonces tenemos que hacer una especie de replanificación diciendo, vale, ponemos a más gente a hacer esto, pero a cambio pues replanificamos y esto lo quitamos del alcance. Esto lo hacemos conjuntamente con nuestro cliente, que es el Product Owner Oficial y de alguna manera pues intentamos que sea lo mínimo posible, pero al final pues es la vida y tenemos que convivir con eso. Además, normalmente en este tipo de proyectos de servicio se suelen hacer despliegues semanales, donde tenemos que gestionar releases, ver qué entra, qué no entra, coordinarnos con otros equipos y todo esto al final incluye entropía si no tienes las herramientas y los procesos muy claros. A nivel de un proyecto así que os contaba que pueda ser complejo, pues tenemos proyectos en los que tenemos un equipo que trabaja en diferentes sedes, hasta las tres sedes, el mismo equipo con su Product Owner, su Scrum Master y que trabaja en dailies y todo esto distribuido, que además dentro del servicio pues trabaja con otros equipos que también están en otros sitios, pero que forman parte del contrato. Ahí nos llega pues figuras como el Service Delivery Manager, que es el que gestiona la relación entre los diferentes equipos y los conflictos que pueda haber entre ellos y el Contract Manager que es el que gestiona la relación con el cliente de manera global, que son figuras que están por encima de los equipos y que tienen, hemos incorporado una serie de meetings ya específicos para gestionar esto. Además pues está todo el resto de actores de cliente, de negocio, IT de cliente, equipos de terceros con los que tenemos que sincronizar cosas que hace que sea todo mucho más complicado. En el Agile de los equipos, ¿cómo los solucionamos? Pues nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Circuit, en esta herramienta tenemos salas virtuales donde está todo el equipo. ¿Y qué hacemos? Pues para las dailies, por ejemplo, que las hacemos diarias, pues estas lo hacemos a través de esta herramienta y podemos compartir en el Jira, que es la herramienta que tenemos para la gestión del Agile, tenemos los tableros que se pueden compartir, donde se ve el trabajo de todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos las dailies de esta manera. Por ejemplo, lo mismo hacemos para el refinamiento del backlog, tenemos una sala virtual para esto, donde está programada pues una reunión semanal que ahora vamos a hacer, hasta ahora la tenemos quincenal, pero hemos visto en retrospectives y así que nos va a ir mejor semanal y lo vamos a cambiar. Y esto pues cuando es el momento se le identifican las cosas que se van a refinar según el orden del backlog y se tratan. Lo mismo para el Spring Planning. Una vez ya está refinado, aceptado y estimado, pues se cogen las cosas en una sala virtual que también tenemos para hacer el Spring Planning. Ahí incorporamos también al Product Owner del cliente, que es un poco el que nos va a acabar de resolver los temas que tengamos y marcar las prioridades de verdad. Y lo hacemos también con esta herramienta compartida. Para la retrospective también hacemos lo mismo y además tenemos algún tipo de sala o conversación como queráis llamar especial donde la gente durante el Spring puede poner sugerencias o puede poner cosas que le gustaría cambiar para que no se nos olvide. Y así ya lo tenemos allí y ya lo tenemos en cuenta. Es un poco como trabajamos a nivel de equipo. Entonces, ¿qué pasa a nivel de servicio? Porque, como os he contado, si trabajamos diferentes equipos, tenemos que de alguna manera sincronizarnos para los temas bloqueantes, las releases, la priorización de funcionalidades que incluyan a todos los equipos. Y ahí hemos también incluido una serie de reuniones periódicas que nos ayudan a agilizar los temas. Por ejemplo, tenemos una reunión semanal los jueves para desbloquear temas. En esta reunión van los Scrum Masters de los dos equipos, o tres, los que sean, los analistas, los Business Analysts, los Product Owners, y además gente concreta que pensemos que nos puede ayudar de cada equipo. Más el Service Delivery Manager por si hay conflictos. Y identificamos los temas que pueden estar bloqueados porque un equipo no contesta al otro o porque se tiene que tratar conjuntamente. Y ya para cada uno de ellos ya salimos con una reunión ya concreta para tratar este tema con quién tiene que ir. Y es la manera de agilizarlo. Otro tema que tenemos es la coordinación de release. Como os digo, en muchos proyectos tenemos releases semanales. Y el cliente es cuando decide por reglas de negocio que quiere subir una cosa a producción. No siempre cuando acabas una cosa y la validan sube a producción. Porque igual cuando la has acabado, en ese momento ha aparecido otra y tiene que subir antes. Bueno, que es muy cambiante, es en tiempo real. Entonces tenemos unas reuniones también cada viernes donde se cierra lo que va entre todos los equipos porque normalmente son cosas que tienen que ir de manera coordinada. En estas reuniones también va el equipo de cada uno de los equipos, el responsable a nivel de cliente, que sería el titular Product Owner más gente de tecnología. y el Service Delivery Manager para armonizarlo a nivel de servicio. Y se decide qué es lo que se va a subir y se cierra. Y a partir de ahí se genera una release con todo lo que va a subir de todos los equipos y se pone en el entorno de integración para probar. Y eso ya está cerrado y se valida y ya queda en el proceso de integración continua para subir a producción. Y también tenemos unas reuniones con los equipos de cada uno de los equipos con los responsables de cliente para priorizar, porque a veces no todas las funcionalidades incluyen a todos los equipos y hay momentos en que se descompensa y hay un equipo que tiene mucho trabajo y el otro porque para tecnología front no había nada, pues no hay trabajo. Entonces, de alguna manera se intenta compensar repriorizando, siempre en función del negocio, pero intentando que los equipos tengan trabajo. Os estoy hablando, por ejemplo, de proyectos en los que hay una parte que es desarrolladores que hacen más parte de Frontend, Interface, iOS, Android, Web y otros equipos que trabajan toda la parte core para banca, que trabajan el negocio en tecnología natural, la Adabas, bueno, mucho más arcaico pero más robusto. Entonces, integrar esto, cada uno va a su ritmo y necesitamos estas reuniones donde el cliente vea cómo están las cargas de trabajo y pueda decidir también, no solo en función del negocio, sino para armonizar las cargas. Además de esto, pues claro, como gestión del servicio tenemos que dar una serie de KPIs para el cliente para poder ver que estamos trabajando de una manera eficiente para él. Están los típicos que se suelen dar en Agile, pues la velocidad del equipo, cuántas tareas hace, cuántas historias completa, cuántos casos de prueba en nuestra área es muy importante porque tenemos un equipo de QA dedicado a esto que tiene pues regresiones, tiene test case para cada historia, bueno, tenemos, estamos muy focalizados en la parte de QA. También, pues qué nivel incidental hay, número de incidencia respecto a las releases, cuántas veces hemos tenido que volver atrás, una serie de parámetros. Y hemos incluido, aparte del plazo de incorporación de los recursos para ver si la gestión de la demanda se está haciendo de una manera ordenada y acorde a lo que nos pide el cliente, además de esto hemos incluido un concepto nuevo que le llamamos eficiencia. Que eficiencia es cuántas de las horas de las que dedicamos al servicio aportan valor al cliente, es decir, ahí separamos las tareas en tipologías y intentamos separar lo que da valor y da nueva funcionalidad o le evoluciona tecnológicamente respecto al soporte, al mantenimiento y al incidental, para poder medir si estamos en un nivel de eficiencia que el servicio y el cliente considera adecuado. Esto es un concepto nuevo que hemos introducido. Y ya así como resumen, ¿qué quiero decir? Que, bueno, tenemos las metodologías estas Agile, que son muy interesantes, que nos ayudan, que nos hacen ser mucho más rápidos y ser mucho más eficientes, pero, por otro lado, tenemos decisiones de negocio que nos cambian las cosas en tiempo real, decisiones de mercado que aparecen y que no podemos cambiar y donde teníamos, estabas trabajando en un sentido, pues, de un día para otro y dicen, no, ahora tienes que ir para otro. Y además tenemos normativas y cosas legales que hacen que tengamos que incorporar en nuestro backlog de manera igual súper rápida, porque a lo mejor el cliente no ha trabajado con suficiente rapidez, pues tenemos que trabajar normativas que van a entrar y que son cruciales y que nos cambian todo. Esto más que, bueno, los equipos no les gusta trabajar con este modelo cambiante y quieren seguir el Scrum de una manera más, digamos, estándar. Y, bueno, esto lo que hacemos es, al final, hemos trabajado en unas buenas prácticas que es, tenemos que focalizarnos en Agile, pero también en el valor para el cliente, que al final es el que nos paga y nos da a nosotros, bueno, nos da trabajo. También hemos visto que es importante lo de la figura del Proxy Product Owner, que es la persona que está en contacto directo con el negocio del cliente, que al final es, en proyectos de este tipo, el backlog nunca es tuyo. Al final es el cliente quien dice qué hacer, cómo, y tú le ayudas a definirlo con tu Proxy Product Owner y el equipo decide cómo lo va a implementar y cómo lo va a llevar a cabo. Y, a veces, pues, durante el refinamiento, pues, se trabaja codo con codo también con el Product Owner del cliente y se llegan a hacer cambios porque el equipo conoce, a veces, la funcionalidad mucho mejor que el Product Owner. También tenemos que garantizar la disponibilidad de experiencia técnica en las distintas localizaciones y tener equipos compensados como buena práctica. Crear grupos específicos para temas concretos que puedan trabajar de manera conjunta, con salas virtuales y trabajando, pues, cuando hay una cosa, un tema complicado, se crea una sala virtual y ya se autoorganizan y avanzan y piden cuando es necesario, pues, el permiso, el soporte a quien sea necesario. También usar herramientas comunes, Confluence como gestor de repositorio de documentación. Esto es básico, tener procesos comunes, que todo el mundo trabaje de la misma manera y que haya un sitio donde consultar cómo se hacen las cosas y por qué. Toda la documentación y todo. Y Gira como una herramienta que nos ayude en el ciclo de vida de todo el proyecto. Esto es importantísimo. Y esto que nos lleva, pues, que al final lo que necesitas es, para que todo esto pueda convivir de manera ordenada, pues, necesitas flexibilidad, adaptación, mejora continua y revisar los procesos para ir incluyendo cosas que te puedan ayudar a mejorar y herramientas, ir incluyendo nuevas herramientas y armonizarlas en los equipos que trabajen en unos mismos skills. Y, por mi lado, es lo que os quería contar, cómo hemos llegado aquí en la implantación de la Gile. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero, gracias por la presentación. Me surge una duda cuando tenéis en el equipo incidental que trabajáis con Kanban y que vais rotando el equipo. ¿Cómo os aseguráis de que ese equipo está funcionando y no está calentando la silla durante ese sprint esperando a irse a su real puesto? Porque el equipo incidental participa en las dailies del equipo. No es un equipo que trabaja aparte. O sea, tiene su propio tablero para ir cogiendo, pero en las dailies explica qué hace, cómo está y sus problemas salen, porque al final todo el equipo conoce la funcionalidad. O sea, que realmente está trabajando con el resto del equipo, aunque la gestión la hace en un Kanban diferente y eso. Exacto. Él trabaja con él o los que sean, trabajan en base a una carga de trabajo que va entrando y priorizando en función de la criticidad, pero el resto de reuniones, dailies y así participa con el equipo, porque al final en el próximo sprint van a ser otros. Y si tiene que decir qué está haciendo, cómo cree que la vas a solucionar una incidencia y si tiene algún problema, pues el equipo que conoce, igual que él, pues le ayuda. Ok, gracias. Yo quería preguntarle. Quería preguntarte. En todas las fases estás comentando que las métricas, el equipo hace las métricas. ¿Todo el equipo ve las métricas o va por perfiles? No, no tenemos ningún… Lo ves todo, está carente. Sí, sí, no tenemos nada métricas en cuanto a todo esto. Estas métricas al final las trasladamos al usuario en unos informes mensuales que dejamos en el repositorio donde todo el mundo los ve para que pueda ver también cómo va el proyecto y cómo funciona. ¿Y el grado de satisfacción del cliente también les llega de feedback al equipo? Pues precisamente este modelo lo hemos implantado en un cliente hace un año, más o menos, que trabajaba en el modelo tradicional, sin trabajar en squad, sino que era herramienta por herramienta, no tenía esta gestión, ni tenía esto. Y el resultado ha sido que están mucho más contentos. El trabajo ha cambiado mucho más. Es un cliente que, digamos, ha adaptado… Trabaja por capacidad, no trabaja por backlog cerrado y tradicional, que es un poco el problema más grande. Y en esta eficiencia donde se mide qué cosas hacemos, pues la verdad es que dedicamos mucho más tiempo a hacer trabajo eficiente o efectivo, que son desarrollos, a mejorar el entorno, a cambiar tecnologías por otras, que a tareas de gestión, de valoraciones. Porque hay toda una gestión que al final no aporta ni al cliente ni a nosotros, que si te das cuenta y tienes un equipo de confianza, claro, ahí tiene que haber una confianza mutua. O sea, el cliente tiene que confiar en ti y de alguna manera tú tienes que darle la confianza porque para que vea que tú dedicas tus horas y al final, que con los, digamos, con los métodos anteriores lo que hacías, haces una valoración y le metes riesgo, le metes no sé qué y siempre es mucho más o intentas que sea para cubrir todo lo que es. Aquí no, aquí trabajas y lo que has dedicado es lo que te paga el cliente y paga por horas efectivas. Ya tienes, en la eficiencia tú ya dices, bueno, pues del equipo, pues hay tantas horas que yo te digo que ya voy a dedicar a incidental, a no sé qué, y ya lo pactas y lo que tienes que ver es que estás siguiendo el modelo que has acordado con él. Pero la verdad es que están muy contentos con el cambio y eran reticentes. De hecho, ahora lo que nos piden es que le demos métricas para que ellos sean capaces de venderlo internamente, porque ellos lo ven clarísimo, pero lo mismo que han visto tienen que explicarlo a los que les dan budget. Porque al final, igual sí que gastas más, pero es que haces mucho más trabajo y vas mucho más rápido. Y eso se han dado cuenta. Hola, buenas. Hola. Has comentado que hacíais sprint de dos semanas, pero que estáis pensando en hacerlas de una semana porque pensáis que era mejor o algo así. No, no, los sprints no. Lo que hemos dicho es que ahora las reuniones de estimación las hacemos cada dos semanas, pero nos ha parecido que viendo que nos van llegando y que el equipo igual hemos decidido en las últimas retrospectives que las reuniones de estimación las vamos a hacer cada semana con un tiempo límite para poder poner en backlog muchas más cosas y que no nos pare el hecho de hacerlo cada dos semanas porque a veces salen cosas que tienes que acabar comentando con el cliente y esto hacerlo dos semanas nos retarda mucho. Ok, he entendido. Pero los sprints no. Es que nosotros trabajábamos antes en sprint de una semana y al final hemos tenido que cambiar a dos porque hemos visto que el tiempo de gestión, de reviews, sprint, retrospectivo, al final el trabajo efectivo no compensaba. Nosotros en algún cliente empezamos porque nos forzó, porque quería cosas cada semana, hacer sprints de una semana y lo hicimos el tiempo mínimo necesario hasta convencerle de que no era operativo. Exactamente. Pero a veces te fuerzan a estas cosas. Vale, gracias. Yo tengo una en relación a los equipos multidisciplinares. ¿Tenéis un equipo backend, otro frontend, otro QA y otro de testing o tenéis un equipo que tenga uno o dos personas frontend, uno o dos personas backend, más vertical que horizontal? En los squads están formados por componentes individuales de cada una de las ramas por skill. Y sí, tenemos squads que tienen dos QAs, tienen un UX y tienen front y back. Ahora la tendencia y lo que estamos intentando es que cada uno pueda tener hasta dos tecnologías, una preferente y una como alternativa. Entonces front y back, intentamos que ya la gente toque de todo, lo mismo que iOS y Android. Pero sí, normalmente tenemos, porque damos servicio a aplicaciones o a soluciones que tienen parte web, que tienen parte back, que tienen apps que acceden multicanal y tenemos gente iOS, gente Android, Angular, de todo. Y trabajan juntos en un equipo, en la misma daily y todo. Gracias. Sí, una pregunta. Aquí, aquí atrás. Tengo una duda respecto al cliente cuando hace un cambio así de requisitos y ya que los sprints son de tiempo reducido, dos semanas, pues si te cambian un poco los requisitos, ¿cómo gestionar para, digamos, llegar a tiempo? ¿Vale? Llegar a tiempo a hacer esa release y ese cambio que ha solicitado de que me imagino que estará a la orden del día. Claro, eso está a la orden del día. Esto depende de si te cambia el requisito y no hay una, digamos, una premura para subir a producción, pues nada, se cambia y se para en ese sprint y se deja para el siguiente cuando esté definido. Porque de cada, digamos, historia de usuario, a veces nos llegan versiones porque van evolucionando con el cliente. Pero si es una cosa que estás a medio hacer y además tiene algún tipo de deadline para subir a producción porque es normativo, porque es de negocio y es imprescindible para no sé qué departamento, pues en ese momento lo que haces es te reúnes con el cliente y gestionas, bueno, esto es lo que queda de sprint, podemos, tenemos esta capacidad de desarrollo pero y podremos hacerlo o no para tal fecha y además vamos a quitar esto como una cosa especial. No siempre podemos, a veces le decimos pues que no va a ser posible, por mucho que pongas, no podemos poner a, si son dos semanas de desarrollo lo que nos está pidiendo para mañana, pues no podemos y ahí nos mantenemos firmes y bueno, al final pues también lo entienden porque además de cuando entregamos pasa por nuestro equipo de CUA antes de que ellos lo puedan validar y hay toda una serie de pasos que no nos podemos saltar si queremos garantizar la calidad. Otra cosa que se me ha olvidado explicar es que con este nuevo modelo la calidad ha mejorado y las entregas no generan casi incidencias porque estamos trabajando de una manera muy uniforme y entonces esto no lo podemos quitar. Hemos incluido también una cosa que es que en el mismo equipo de Jira o en el mismo proyecto de Jira hemos incluido la parte del equipo de cliente que está haciendo la UAT, la aceptación de usuario con lo cual cualquier incidencia durante el desarrollo o cuando ya entregamos que puedan detectar queda siempre escrita en la historia de usuario del Jira y siempre es consultable y allí siempre puedes ver la historia de pues entregamos detectó este fallo que no habías visto nuestro equipo de CUA lo arreglamos en tal fecha y esto al final es un repositorio vivo que te ayuda como gestor del conocimiento para cualquier tema. El Jira además es una herramienta muy potente en búsqueda que te da mucha facilidad. ¿No? Pues gracias. Buenas tardes a benutas. Aplausos. 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 Gracias.